a la caracha mis queridos chinos bienvenidos una vez más a este su canal personalizado en pokemon tercera y futuramente cuarta generación conocido como guillotino en el que me encuentro en el gimnasio petalia en la ciudad petalia y es que tengo un combate doble que finalizar porque si un líder me sacó canas en el combate en esta aventura fue precisamente mi papá con esos pokemon del tipo normal que en su momento fueron toda una novedad porque nadie tenía un gimnasio al respecto con anterioridad entonces me preguntan mucho en los comentarios y por eso es el título del vídeo guillotino intercambio y mimético tienen alguna utilidad en pokemon y vamos a analizarlo al detalle inicialmente en los temas de los combates empezando primero con intercambio y después con mimético en este primer movimiento del tipo psíquico en combates individuales lo tengo completamente descartado eso si no tiene ningún tipo de análisis porque depende de muchas cosas para que te robes una habilidad gastes un turno al respecto y si pues no es necesario quitarle la habilidad al pokemon rival pues arriesgas a tu pokemon a que pierda y pierdas a alguien de tu equipo fácilmente entonces evidentemente lo que se usa aquí es en un combate doble y lo vamos a usar con nuestros dos protagonistas del episodio de hoy en el que inicialmente tenemos a slacking un pokemon que si no tuviera esta mugre habilidad conocida como ausente sería el pokemon más usado de las ocho generaciones porque le sobra velocidad le sobra ataque y bueno hay otra habilidad que hablaré más adelante de ella que también anula este efecto de las habilidades entonces como ya se darán cuenta este tiene mimético y bueno conforme vaya avanzando el combate también lo voy a usar para demostrar si también vale la pena tenerlo en un espacio de los cuatro movimientos que tienes disponible entonces por un lado tenemos a slacking y es que la única utilidad real que podría funcionar intercambio es sacrificar un pokemon que aprenda este movimiento para que le dé el camino libre a slacking en todos los movimientos siguientes entonces intercambio es el único uso útil en combates dobles aunque aún así pierdes a un pokemon que se sacrifica por tener ausente en el siguiente turno recién robada la habilidad entonces bueno quiero que me pongan en los comentarios también mis guillotinos cómo les fue en este gimnasio contra su señor padre y es que yo la sufrí muchísimo porque aunque tenía con bosque el único movimiento lucha disponible era doble patada y slacking tenía demasiado nivel para para soportar incluso estos dos movimientos entonces foco energía doble patada era la única forma de hacer algo decente aquí de todos modos si ustedes escogieron a grova y si estaban con marston cuéntenme cuéntenme cómo les fue y todos vamos a sufrir porque recordar es vivir entonces bueno vamos a luchar con nuestro señor padre aprovecho que ya tengo todo el nivel que quiero y vamos a abusar de ese poder porque así como candela este también me sacó canas verdes porque ush qué manera de luchar con esos dos slacking que uno era completamente especial y el otro era completamente físico entonces bueno si ustedes me dicen cuál es el primer uso para intercambio es ya muy sencillo no no tiene mucho análisis usamos intercambio dejamos que slacking haga todo el trabajo ahora bien en otra situación en la que también puede funcionar aquí es que bueno vamos a usar mimético dicen que el pokémon toma el movimiento de rival pero lo más seguro que va a pasar aquí es que va a fallar porque como es más rápido que todos los tres disponibles no tiene no tiene que mimetizar por decirlo así por su parte y nuestro apreciado bachue le va a robar el intercambio y así le damos un turno de gracia a nuestro apreciado norma porque evidentemente el nivel ya no sobra entonces lo primero que hacemos aquí es usar intercambio y satú va a sentir los rigores de ausente en el primer turno porque lo que acaba de robar lo va a hacer inútil ahora dese en cuenta que norma no lo elegía a propósito para este para este episodio porque él está haciendo lo mismo y curiosamente a pesar de ser tipo psíquico blise y espinda pueden aprender intercambio no sea otro pokémon que no sea el tipo psíquico puede aprender este movimiento me lo ponen en los comentarios y aprendemos todos bueno ahora bien tenemos mimético y ya no tenemos ausente entonces nos vamos a robar este ataque mientras que mi pobre bachue va a sufrir los efectos de ausente al igual que blise entonces miren aquí tenemos mimético nos robamos doble filo sí lo bueno de mimético es que se puede robar casi cualquier movimiento hay algunas excepciones en el tema de tercera generación no se puede robar ni siquiera conversión no se puede robar esquema no se puede robar metrónomo ni el movimiento ayuda fuera de eso se puede robar cualquier tipo de movimiento entonces igual no no siento que sea muy útil pero bueno ya más adelante hablaré más a fondo de mimético ahora bien con ausente eliminado este pokémon es un peligro entonces tenemos vamos a usar terremoto de una vez y vamos a usar intercambio también entonces tenemos empezamos a usar terremoto y qué maravilla sería que slacking tuviera no tuviera ausente en sus movimientos ahora bien que en los comentarios también póngame mis guillotinos ustedes que le enseñarían a un slacking como lo tienen ustedes en su momento entonces aquí aprovechamos blise no tiene nada que hacer sufre lo norman sufre lo porque yo lo sufrí también cuando me tocó a mí entonces vienen otros dos pokémon y el que vaya a entrar en el lado de blise va a sufrir el rigor de de detener ausente porque se lo voy a dar en el momento en que precisamente se le doy este ataque y ya no va a poder moverse en el siguiente turno porque está flojo miren está la utilidad de intercambio esa la utilidad si el pokémon sobrevive a quitarse ausente y perder un turno para no hacer nada ahora se lo devuelve a otro y ya queda completamente anulado entonces aquí vamos a usar de nuevo terreno vamos a usar doble filo vamos a usar doble filo porque me lo acabo de robar con mimético sólo lo puedo usar cinco veces peor todavía para mimético usarlo en un pokémon y vamos a usar psíquico también aprovechando de que taurus está holgazaneando oiga lo que más me impresiona también es que es más rápido seguramente uso protección porque no hay forma alguna de que un taurus de nivel 57 sea más rápido que un slacking de nivel 100 entonces aquí está aquí está mimético se roba doble filo y le sirve porque tiene stab y se puede robar cualquier otro movimiento pero pues creo que hay mejores movimientos que mimet entonces aquí viene otro slacking yo te conozco voy a vencerte otra vez entonces vamos ahora usar de nuevo terremoto y vamos a usar psíquico para vencer a ese slacking porque veo que es lo más peligroso en este momento que hay como siempre guillotino abusando del poder que tiene porque se tomó la molestia entrenarlos a todos en nivel 100 este combate es interesante porque este este líder norman conforme va pasando la aventura se hace más fuerte se hace más fuerte se trae a taurus se trae a kangaskan pokemon que no estaban disponibles en tercera generación o por lo menos no en la región de joven y tiene un equipo mucho más completo el reto sería que enfrentarlo si tuviera si tuviéramos pokemon del mismo nivel 60 57 58 sería un combate mucho más modesto hasta me atrevería a decir que podríamos perder sin ningún tipo de problema entonces bueno para finalizar simplemente vamos a usar psíquico de nuevo y que me pongan en los comentarios por favor los comentarios siempre los respondo ustedes que otra estrategia lo darían con intercambio algo que también se me ocurre en este momento es que intercambio funcionaría en combates dobles con pokemon que tengan la habilidad de levitación como clay doll como flygong como wising que si ya no tiene levitación se hacen muy vulnerables al tipo tierra entonces más wising todavía porque siendo veneno lleva más del bulto a pesar de tener una muy buena defensa entonces de resto de resto a mí no se me ocurre un modo de usar intercambio de forma útil de pronto también se me ocurre en este momento que un pokemon como pero eso es muy circunstancial no imagínense un himno que tiene intercambio y tiene insomnio entonces le pasa intercambio y insomnio un pokemon que tenga descanso y como descanso no va a funcionar con un pokemon que tenga la habilidad insomnio aprendida pues entonces anulas esa habilidad de que el pokemon pueda recuperarse usando el descanso pero también lo que les digo depende mucho ustedes tendrían que saber cuál es el movimiento cuál es el pokemon que tiene el descanso para devolvérselo con insomnio y bueno eso sería muy complicado entonces por intercambio guillotino le pone un 3 de 10 porque en el competitivo no tiene uso pero como ustedes ven en el título del vídeo no sólo vamos a hablar de competitivo sino que vamos a hablar de todo en general y no sólo se trata de romperse la jeta si ustedes ya se dieron cuenta que misatu tenga 12 cintas no es aleatorio y si tiene este tipo de movimientos tampoco y es que estos movimientos no están hechos para usarlo en el competitivo ni siquiera tiene la naturaleza adecuada para eso sino que es capturado y pensado para el concurso entonces en los concursos de por lo menos ingenio si le sirve mucho tener intercambio porque si al pokemon anterior le va muy bien en corazones él se va a robar por decirlo así el mismo número de corazones y hasta más por el contrario si es dos corazones los que se roba sólo va a conseguir uno pero es una apuesta interesante en los concursos pokemon y por eso tiene tantas cintas bisato ahora bien en el tema de mimético como ya lo vieron a ese sí le voy a poner un 1 sobre 10 por no ponerle 0 porque es que mimético simplemente robó un movimiento pierde un turno cuando a un pokemon que sólo se le dan cuatro espacios de ataque pues hay mejores ataques para él no este pokemon inicialmente tenía bostezo y si él está luchando contra alguien donde en el siguiente turno en una batalla individual va a perder el turno pues al menos obligó al rival con bostezo a que cambie su movimiento a que cambie su pokemon para evitar que se duerma entonces me da un turno de gracia para que ausente haga efecto y en el siguiente turno lo tenga disponible entonces siempre va a haber un mejor movimiento que mimético para usarlo en combate ahora bien como hablamos en el tema completamente general mimético tiene el mismo efecto que intercambio pero en dulzura entonces un pokemon que por cierto a slacking le sirve mucho el tema de dulzura porque bueno yo yo tengo un pokemon que que está hecho para el concurso de dulzura él aprende relajo aprende a tojo aprende bostezo aprende azote entonces si usas mimético también para los concursos si te va a funcionar entonces cuál es mi invitación y la conclusión aquí en el competitivo mimético intercambio no sirven para un rabo pero para los concursos sí entonces recuerden que un entrenador integral no sólo sabe luchar sino que también sabe concursar entonces espero que ustedes apliquen intercambio y mimético para los concursos y van a notar la diferencia es ese consejo de guillotino porque lo último que les voy a decir es eso los porque los movimientos que no tienen efecto que tienen una potencia muy baja como fortaleza salpicadura destructor esos ataques malos absorber funcionan mucho en los concursos quien lo diría mientras que terremoto hiper rayo que pierde un turno garra dragón tienen muy pocos corazones porque están hechos mejor para luchar entonces esa es mi invitación en los concursos también hay entrenadores que saben aprovechar estos movimientos entonces bueno esto es lo último que les iba a decir en el tema de mimético para finalizar en primera generación tú podías escoger el movimiento que te ibas a robar y ahí si tenía mucho más uso en su momento oigan no había analizado lo débil que quedó mi pokemon después de luchar contra norman y eso que yo tenía nivel 100 entonces para finalizar con mimético menciono tú podías escoger el movimiento en primera generación de segunda a cuarta generación como se dieron cuenta cuando mimetizaba el movimiento sólo lo podías usar cinco veces sino 15 veces y eso es lo otro mimético no te va a funcionar si usas en contra de movimientos como ayuda como esquema metrónomo y conversión esos no los puedes robar a pesar de tener mimético en otras generaciones de cuarto en adelante mister main y su do budo tenían ante evoluciones que son directamente main júnior y bonsley y miren lo curioso mimético no los no lo necesitan para para combatir pero si mister main júnior y bonsley tenían mimético aprendido sólo con un nivel evolucionaban entonces miren lo curioso es un movimiento que ayuda a evolucionar así como es poder pasado en cuarta generación que evoluciona pailu swain que evoluciona a yamna que evoluciona tangela a sus evoluciones que más bien parecen pre evoluciones entonces bueno ahí les comparto esos datos espero que les haya gustado hable lo más profundo posible en el tema de estos dos movimientos para que ninguna duda quede pero bueno cualquiera que tengan pues yo estaré pendiente de los comentarios para finalizar para finalizar vamos a saludar a la gente vamos a saludar a la gente que vio mi último vídeo del combate que tuve contra alex que estuvo muy cardíaco que lo sufrí muchísimo pero yo sé que les gustó tanto como a mí entonces rápidamente saludamos a the white fox saludamos a román 27 saludamos a un a un bro que se llama fbi dice que patada súper alta no es súper alta sino que significa patada de salto alta bueno puede tener razón si estoy equivocado me retracto saluda broc doria dice que le quiere ver más combates y por supuesto aquí en mi canal siempre vamos a tener análisis de combate y finalmente vamos a hablar de saludar a pedro vega sebastián strauss y a lo lazo 23 al igual que a ciro javier carrera a todos ellos muchísimas gracias por ver mis vídeos y como siempre aquí guillotino seguirá siendo el aguante en pokemon tercera generación y en estos son los viajitos los vídeos viejitos pero sabrosos nada yo soy guillotino me despido y recuerden que hoy soy el entrenador más cachaco más rolo que van a conocer en sus vidas